Muy bien. Hola, ¿qué tal? Fernando, estamos con Horacio Rafart, actor, activista cultural también, y una de las primeras personas que... Te escuchamos, te escuchamos bien. ¿Ahora sí? Sí. Estamos con Horacio Rafart, actor, activista cultural, referente cultural, y también una de las primeras personas que comenzó a investigar el caso de su tío, Luzal Marenga, y a partir de ahí empezó a hacerse esta investigación por los operativos. ¿Cuáles son las primeras sensaciones del servicio Horacio? Y desde todo, porque son muchos años, muchas décadas arriba de esto, y con una esperanza, esa esperanza que no existía, que se le hacía a uno, de alguna vez llegar a un juicio. Yo sé que no es justicia después de tantos años, pero es un símbolo sobre todo para las nuevas generaciones, no para nosotros. Nosotros estamos de vuelta, pero los chicos, los jóvenes, tienen que ver esto, tienen que revivir las historias. Para eso yo estuve trabajando mucho, pensándolo en las otras generaciones, para llegar a esta instancia. ¿En algún momento sentiste que habías perdido la causa, que no iba a haber justicia? Siempre, la verdad que siempre. Siempre, porque siempre pareció cuando comienzan las causas, lo que es muy simbólico, y después vinieron el retroceso en ofensión, arrancaron de nuevo, entonces como la esperanza uno lo tenía media guardada para no decepcionarse. Pero la verdad es que es un día esperado toda mi vida. Es un día especial, un día ya digo, para las nuevas generaciones, y más en estos momentos donde hay ciertos sectores que quieren venir a insistir con este tipo de políticas. Esto es fundamental para los jóvenes, que van a tener que pelear por el país. El país se construye así, como lo hicieron los compañeros, con las herramientas que se tenían. Entonces, esto es un material muy bueno para que siga peleando por un país digno, fútbol, que entremos todos. Bien, Horacio, no queremos dejar que fuera de la foto, así que te agradecemos. Gracias, Che. Horacio Rafart, el sobrino de José Luis Alvarenga. Gracias, Rafart.